Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Soy Juanjo Larrea, director del grupo DIRCOM, trayéndote algunas tendencias o novedades que tengan que ver con tu comunicación organizacional, tu marketing diario, ya sea personal, ya sea empresarial, pequeña, mediana o grande empresa, pública o privada, tratando de gestionar el conocimiento latinoamericano en materia de comunicación con los demás colegas de Latinoamérica. Y trayéndote ahora una, no sé si novedad, reflexión, para que ya vayas teniendo en cuenta y que no subas a un tren una vez que se haya puesto de moda algo, que se haya hecho popular, que ya lo empieces a tener en cuenta, digo. Y estoy hablando en cuanto a una nueva red social de empresas, como podés ver en pantalla, si estás en YouTube, en nuestro canal de YouTube, DIRCOM.TV, o si lo estás escuchando en el podcast DIRCOM, te estoy hablando de una nueva red social de empresas, que yo la denomino así. No está presentada como nueva red social de empresas, pero por todo lo que te voy a ir comentando, no tengas dudas que ya hoy, noviembre de 2019, terminando el mes de noviembre de 2019, Google Maps, de lo cual te voy a hablar, se ha convertido, y están luchando para eso, en una nueva red social para organizaciones. Como te dije antes, públicas o privadas, con fines o sin fines de lucro. Y esto, que se trata de Google Maps, y vos me dirás, ¿el GPS? Sí, el GPS. El que ya, como te voy a mostrar después, tiene millones de usuarios en el mundo, y que ya no es, como tampoco lo es el teléfono que conocíamos como teléfono celular, y que ya lo que menos hacemos es hablar por teléfono, y en realidad lo que más, de lo que más se trata hoy, es un dispositivo móvil. Es un ordenador, computadora, computador, que llevamos en la cartera o en el bolsillo, depende de quién se trate. El Google Maps, que nació como un GPS, y que hoy, acordate, te lo estoy diciendo, ya es, y lo reflexiono con vos y critiquemos la realidad, ya es una, una red social de empresas. ¿Por qué? Porque, ah, desde ya empezó a crear, a dar la posibilidad, de que la empresa tenga un perfil. Que tu empresa, pueda tener un perfil dentro del GPS. ¿Podrás decirme, Juanjo, me estás hablando de publicidad? No. No, te estoy comentando, que podés tener tu perfil, lo creas vos. Si te estás preguntando desde dónde, descargate la aplicación, o entra por internet en tu computadora, a Google My Business, o Google Mi Negocio, está en muchísimos idiomas, y completás todo tu perfil. Perfil que va a integrar, a contribuir, a esta nueva red social de empresas que te estoy adelantando. Y que en ella vas a poder poner el nombre de tu marca, después vemos las ventajas, la descripción, la bio, de lo que significa tu empresa, para que los demás vean. Pero incluso, si me decís cuándo la van a ver, cuando abren el GPS, que deja de ser GPS, acordate que te lo dije al principio, ya como esencia de que me lleve a distintos lugares, ya deja de serlo. Porque comienzo a tener, cuando lo abro, y después hablamos de la inteligencia artificial de esta aplicación, Google Maps, GPS, comienza a tirarme, a darme, a brindarme, emana información según la geolocalización, la georreferencia, de donde vos estés ubicado en ese preciso momento. A ver, en ese lugar, y también a esa hora. Por eso la geolocalización juega un rol fundamental a la hora de comunicar, a la hora de darle valor a tu marca, a la hora también de ofrecer productos y servicios. ¿Cómo? ¡Claro! Porque dentro del perfil de empresas que vos estás creando en este GPS Google Maps, te permite además poner, escuchá todo lo que te voy a decir, y no pierdas tiempo. Esto es hoy. ¡Ya! Hay miles de empresas que tienen su perfil creado. Te permite poner novedades. No, pero eso yo lo tengo en mi página web. No, no, tranquilo. Acá podés poner también novedades, y luego de acá, hablamos del SEO después, luego de aquí van a ir a tu página web. Podés crear eventos con día, fecha, hora. Podés crear promociones. Promociones de productos con costos. Son pequeñas notas que le aparecen al usuario que abre la aplicación Google Maps. Y que cuando lo está buscando, cuando está buscando una dirección, cuando está buscando un lugar, pueden llegar a aparecer todas estas novedades de tu empresa, dependiendo, insisto, donde te encuentres, vos o tus usuarios, clientes. Dónde te encuentres y a la hora en que te encuentres en ese lugar. Podés llegar a abrir el GPS en algún lugar y este Google Maps brindarte eventos que se van a desarrollar alrededor tuyo. También podés poner fotos de la empresa, del producto, de los servicios. Podés colocar videos que en este momento, desde el GPS, los empiezo a mirar, a ver. Y tiene muchas más ventajas. Por eso empecé diciéndote, nace una nueva red social de empresas o discúlpame que vaya más atrás. Ya nació. En realidad, podés llegar a nacer para vos y tu empresa, tus clientes, si no subís a este tren lo antes posible. También, como red social, que me atrevo a decir que ya lo empieza a hacer, y te voy a seguir describiendo el porqué. Uno puede, desde Google Maps, y no tengo ninguna acción con Google Maps, Uno puede, desde Google Maps, también seguir a una empresa. ¿Cómo? Claro. Yo puedo llegar a seguir a un restaurante, a un hotel, a la empresa que se te ocurra, y presionar un botón, un ícono, que dice seguir. ¿Y sabés qué va a suceder? Cada vez que tu empresa suba novedades, eventos, fotos, videos, promociones, etc. A mí, a tus usuarios, a tus clientes, les llegan las notificaciones. Calculo que te estarás preguntando, ¿esto es pago? No. Aunque recordá que en internet nada es gratis, y cuando consideras que es gratis, no estás pensando que el producto sos vos. Pero no me voy a desviar del tema. Entonces, empiezo a consumir, los usuarios, consumidores, clientes, empiezan a consumir novedades, difusiones, que tienen que ver con vos, con tu empresa, tu marca, de manera automática, georreferenciada, por el lugar donde se encuentran. Pero voy por más. La aplicación va entendiendo los gustos, las ideas, los intereses. Llegaremos seguramente también a las preocupaciones, o definamos preocupaciones, donde les empieza a brindar información, teniendo en cuenta, acá entra en juego también, entre otras cosas, la inteligencia artificial, teniendo en cuenta todas estas clases de intereses, preocupaciones, etc., de tus potenciales posibles, o ya clientes, usuarios, consumidores, etc. Voy por más, donde te estoy comentando el porqué esta aplicación, que solo la utilizaba para que me lleve a la casa de un familiar, conocido, empresa, etc., también se convierte, o ya se convirtió, como te dije antes, en red social de empresa. De hecho, si tenés dudas, escribime. Ahí está mi WhatsApp. Dejá el comentario debajo si estás en dircon.tv. Mandame un correo a info.arroba.grupodircon.com. Escribime en las redes sociales. Hablemos de este tema, discutámoslo. Te dije que la idea es la gestión del conocimiento latinoamericano que impulsamos desde el grupo DIRCOM en esta materia de la comunicación, y siempre por, como vos, expertos latinos. Esta nueva red social de empresas también puso a disposición, ya hoy, en noviembre de 2019, una mensajería. Sí, no es que te deriva a WhatsApp, a Messenger, a Telegram. Y como siempre te digo, Telegram, años luz les lleva a todas las demás, y es, para mí, la mejor. Pero años luz. De hecho, hoy estoy analizando y viendo las nuevas reformas que va a tener WhatsApp, entre ellas, que va a permitir eliminar en cualquier momento, y hasta ponerle fecha de eliminación de un mensaje, cuando Telegram ya lo tiene, hace unos años atrás. Empezá a probar la Telegram si no lo hiciste, para vos y para tu marca y tu empresa, pero no me quiero ir de tema. Tiene mensajería propia, pero ninguna de las que te acabo de nombrar. La tiene incorporada dentro del GPS. De hecho, mientras estoy hablando, si querés, entra a Google Maps, busca si querés Grupo DIRCOM, o la empresa que se te ocurra, y fíjate todos los servicios que puedes llegar a tener, o los productos que puedes llegar a tener, y todas las alternativas, entre ellas, esta, la de mensajería propia. Y si estuvieres escribiendo ahora, o un cliente tuyo, llega por notificación hacia los dispositivos, de los dueños de esos perfiles. Pero, ¿sabés qué? La idea también es que las personas contribuyan, integren. Y cuando te digo esto, también tiene que ver con calificaciones y comentarios que van dejando los usuarios, clientes, consumidores, sobre tu servicio y producto. De hecho, alguna vez te habrá pasado, e incluso, tal vez lo sabes, pero tengo la obligación de comentar todo para un público promedio, que salís de un restaurante, y a los pocos minutos, algunas aplicaciones, Facebook, Google, etc., te dicen, vemos que estuviste en Grupo Dirkom. Contanos qué tal es. Sí, por supuesto que estamos totalmente controlados por la tecnología. Sí, lo hablamos otro día también. De las muchas maneras que sabemos y de las otras tantas que desconocemos por las cuales estamos totalmente controlados. Entre ellas, aquellas, como te decía antes, que cuando consideres que algo es gratis, el producto es vos. No hay nada gratis. Y hay un fuerte control. Pero vuelvo, hay calificaciones, califican tu empresa, desde Google Maps, y hay comentarios. Y acá te quiero hacer una salvedad o agregar algo, por si querés, el día de mañana, tal vez, todavía no está hecho, pero puede llegar a suceder, que hasta obtengas ingresos. Así como existe en Instagram, YouTube y otras redes sociales personas con influencia a las que se les paga también para que difundan productos, servicios o marcas, se las contrata. Aquí están los usuarios que se llaman guías locales o local guides. los cuales ya tienen, de hecho, buscame si querés, yo estoy ahí, buscame como Juan José Larrea, los cuales ya van sumando puntajes y te lo digo hoy yo, son los próximos influencers del mercado. No tengas dudas. Y a los que seguramente el día de mañana vas a estar buscando, a aquellos que tengan muy buena calificación, para que te ayuden a difundir tu marca. Pero te digo más, va a haber usuarios a los cuales vos vas a poder seguir. ¿Cómo? ¿No me hablabas de empresas? Sí, pero también de usuarios, guías locales, a los que sigas porque te vas a sentir, públicos, internos y externos, todos. Vas a seguir a usuarios porque en realidad te vas a sentir identificados con sus gustos, pareceres. Y vas a seguirlo porque ellos van a seguir contribuyendo, creando contenidos, dentro de lo que se trata, hablar de otras empresas, marcas, lugares, lugares turísticos, etc. Pero vayamos a otros temas más. Conecta a personas con personas. Acordate que te estaba hablando de un GPS que como el teléfono celular, dejó de serlo la esencia que tenía. Esto ya, y por lo último que te acabo de comentar de los usuarios, local guides, con influencia, como hoy los conoces en Instagram, Facebook, etc. los que comentan por comentar y no son local guides y se empiezan a hablar entre ellos. Hay un peer-to-peer, hay un business-to-peer o un business-to-business, no negocio con negocio y negocios con o empresas, organizaciones, con personas. ventajas, visibilidad de la marca, pero ahora te voy a decir otra fantástica. Antes te quiero decir que esto va a incrementar, como lo estás viendo en pantalla, el tráfico hacia la web tuya, la de la empresa, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque si bien estás leyendo en la pantalla que esto mejora la optimización en los motores de búsqueda, el famoso SEO, lo cierto es que, probalo, publié a Grupo DIRCOM y vas a ver cómo a la derecha de la pantalla o en el timeline del mismo dispositivo del celular puede haber anuncios arriba de alguna otra cosa, pero después aparece la ficha de la empresa. Y dentro de la ficha de la empresa Grupo DIRCOM todos sus datos, cómo llegar, contactar, llamar, visitar la página, contactar por mensajería, por aplicación de mensajería, ver novedades, eventos, si los hubiere, fotos y videos. Todo esto te estoy diciendo que aparece a la hora de, voy a utilizar un verbo que no existe, googlear. Y mejor aún, millones de usuarios, hoy, ya lo están aplicando en el mundo. Entonces, cuando una persona de otro país busca algo relacionado a tu producto en tu país, también puede desaparecer. Pero si un turista o una persona, un habitante, residente, estando cerca de tu empresa, busca algo relacionado a tus productos o servicios, puede desaparecer, como te explicaba antes, por la georreferencia, geolocalización. También está el geomarketing, sí. También se puede poner publicidad, claro. También tenés estadísticas. Desde Google My Business o Google Mi Negocio, podés ver todas las estadísticas. De cuántas personas te encontraron por la web o te encontraron por Google Maps y te vas a sorprender. Personas separadas por género, por edad, por países, por supuesto. El tema es que, y ya me voy despidiendo, no te quedes abajo de este tren, no te quedes abajo de esta o fuera de esta tendencia. Ahí tenés todos mis datos, te los dije antes, info arroba grupo de ir con punto com, JJ Larrea en todas las redes sociales, Juan José Larrea en Facebook, ahí está mi WhatsApp, 5411 69 37 55 55 55 Colega, te mando un muy fuerte abrazo de ir con dame por favor todos tus comentarios, aportame todo aquello que se te ocurra y que yo por no extenderme tanto o no lo conozco o no lo dije, pero todo lo que pueda ser el aporte para la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación te lo vamos a agradecer. Fuerte abrazo de ir con con un buen y que yo de ir con